Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo volver al estado de fábrica en Lenovo Tab P11. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Sistema, es la última en este caso, y luego aquí pulsamos la opción Opciones de recuperación y pulsamos, bueno, esta opción Volver al estado de fábrica, Borrar todo, luego, bueno, confirmamos aquí más abajo y volvemos a confirmar, borrar todos los datos y esperamos. Y como ves, el proceso de restricción completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!